Bueno nos encontramos con Diana Gamboa, Diana bienvenida a colombianfashion.com Muchas gracias, están invitadísimos a este proyecto de vida y bueno gracias. Bueno Diana es una de las grandes artistas y obviamente en este evento tenemos lo mejor y obviamente no podía faltar Diana. Diana cuéntanos un poquito de tus obras. Bueno les cuento, llevo mas de 25 años doblando papel, mi padre es uno de los grandes maestros de origami en Japón y para este evento Cartagena Luxury tuve una invitación muy especial como artista del año y traje una instalación nueva que se llama Vuelo de Pájaro que tiene que ver con todas las construcciones de una etapa en mi vida que ya la obra deja de ser un poco efímera porque antes la hacía y desaparecía y la vuelvo mas sólida pero sigue siendo igual origami que es mi esencia y mi vida. Todos los artistas tienen una transformación, una evolución, en que parte estas de tu carrera? Yo creo que, no yo continúo en búsqueda, mas que en una evolución, constantemente estoy en una búsqueda, mi trabajo tiene que ver con una postura de disciplina, de sentarme horas enteras alrededor de mi familia, con mi familia, trabajar mas de 48 horas, yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y me acuesto a las 4 y media de la mañana todos los días, soy hiperkinética y yo creo que mi descubrir ahora, mi etapa es entender un poco porque no duermo, pues no es un problema porque cuando duermo descanso, pero es realmente mis esencias en el trabajo, que son momentos en los que empiezo a construir y a inventarme, reinventarme todos los días, me descubro todos los días, cada día mío es diferente, ninguno estas de cuenta como, pues porque mi trabajo es en mi casa, es casa taller, no tengo un trabajo fijo y eso me permite todo el tiempo estar en contacto hacia adentro, me vuelvo como un mediador, un medium de mi obra plástica. Bueno, yo creo que cuando ya llega la obra y se realiza y la ves plasmada, que sientes? Me da alegría, siempre me da mariposas, es más, yo llamé a mi mamá y le dije tengo nervios y me hice viana fresca porque para mi siempre es, siempre es nuevo, o sea, digamos, no tengo la costumbre de repetir obra, sino cada proyecto se construye para ese momento, que es el día, no? Pero si siento con cada proyecto de verdad, yo no me he acostumbrado a entender que esto es normal en mi vida o en mi corazón, sino siempre es, pues para mi es un regalo, no? Es un regalo que tu nos haces a nosotros realmente, porque lo tuyo es divino, ya para terminar, explícanos un poquito sobre la obra que estamos viendo las imágenes. Bueno, esta obra se llama vuelo de pájaro, tiene que ver con la construcción y los nidos de pájaro, es una instrucción mal hecha de un pájaro en origami, mal hecha es porque no, no está dentro de la estructura de los libros de origami tradicionales de cómo hacer un pájaro, sino son pájaros que me invento, pero es la instrucción, no? Esta pieza se llama vuelo de pájaro por eso, porque hay un pájaro que voló, no se ve, pero está el paso a paso para lograr hacer ese vuelo. Ok, bueno Diana, en serio, encantado de tenerte en Colombian Fashion, tú eres muy bienvenida con nosotros, obviamente, para todas las personas que están viendo en Latinoamérica, por favor, mandales un saludo. Les mando a todos ustedes un beso muy grande, muchas gracias por este documental, entrevista, y bueno, bienvenidos a casa, y los invito a que estén muy pendientes, el otro año que viajamos con Luis Fernando, mi esposo, a Luxemburgo, Bélgica, Holanda, París, a representar a nuestro país, y a mitad de año nos vamos a Japón y todo Asia, y al final a Viena. Entonces quiero que estén pendientes, los mantendré al tanto por las redes, y bueno... Muah! Mua! 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 Gracias.